Hola amigos, estamos otra vez aquí en Android Smart en este momento para ayudarles a ustedes o a las personas que quieran obtener el root en su celular bueno, para los que no sepan que es el root, el root es una aplicación que permite tener acceso a la memoria interna de nuestro teléfono Android, ejemplo si usted por lo menos quiere esta aplicación que es la que estoy usando yo para grabar la pantalla de mi Android con voz y todo, necesito ser usuario root, de lo contrario no lo puedo hacer, para algunas personas que tengan memoria interna muy poca y quieran borrar aplicaciones del sistema, con esto lo pueden hacer, e instalan solamente el app2sd, mas adelante estaré dejando el link de esa aplicación, que es para poder borrar aplicaciones del sistema, también hay que tener mucho cuidado en usarlo, porque si nos ponemos a borrar muchas aplicaciones y borramos una que necesita nuestro sistema operativo Android para arrancar, podremos estar ocasionando problemas a nuestro teléfono, bueno si quieren mas información me preguntan que personalmente le estaré respondiendo mas efectos del root, en este momento les enseñare como instalarlo en forma fácil, mas que todo para las personas que no cuentan con el root de su teléfono, ya que se puede conseguir por internet pero es mucho mas complicado porque se tiene que hacer mediante cables y todo eso, entonces puede ser que haciendo el flasheo de tu teléfono dañes el sistema operativo de tu celular bueno empecemos, lo primero que vamos a hacer es descargar el link que les dejaré con este video, que es una aplicación que se llama Frama root que es para hacer el root a nuestro teléfono de forma sencilla entonces lo primero que haremos es descargar desde el mega, que he subido por mi así que tranquilos que no tiene virus ni nada la aplicación la guardaremos en nuestro dispositivo en la memoria externa del celular y ella aparecerá así, Frama root es esta, así, así aparecerá entonces lo que vamos a hacer es abrirla, le damos a setar y eso, pero pues yo no lo hago porque ya la tengo instalada, si no lo tuviera instalada no estaría haciendo este video ella se instalará e instalará consigo misma esta aplicación que es el superusuario que es la aplicación que nos permite los permisos de superusuario bueno, ahorita ya después de que tengan instalada esta aplicación para verificar que nuestro teléfono Android haya sido roteado, descargaremos de Play Store la aplicación llamada rootchecker es muy sencillo descargar, es gratis en Play Store, no tiene ningún problema entonces daremos aquí, en esta opción le daremos aquí para saber si nuestro teléfono ha sido roteado y si no aparece este letrerito verde que nos dice felicitaciones, tu dispositivo ha sido roteado es porque el proceso o el procedimiento ha sido 100% full y ya podremos acceder a los permisos de nuestro teléfono Android ya podremos tener aplicaciones internas las cuales pueden ser administradas por esta aplicación yo tengo en ese momento el equipatcher, el rootchecker, el screencast, el sender y el setcube que es la que me permite la que me permite hacer muchas cosas de las cuales no las podría hacer si no fuera usuario root vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado con esta opción de ser superusuario y si tienen alguna duda, alguna pregunta, no deben hacerla saben que estamos para servirles muchas gracias y saludos desde el equipo, desde Android Smart